Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Se tropieza. Pega una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Se emplea a fondo en el costado. Ahora tiene el centro. Un despeje, digamos, decente. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Kennedy. La recupera. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Una larga posición de la pelota que no fue a ningún lado. Y acá viene el pase largo al espacio. Sale y es saque de puerta. Ningún equipo logra notar en lo que llevamos de partido. Tremendo. Tremendo centro. Un peligro que por fortuna no pasó a mayores. Suena el silbatozo. Es momento del medio tiempo. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero. Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido. Caray, se nos hizo rápido el descanso. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo. Aquí hay una posibilidad. ¡Qué golazo, doctor García! Finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad como esta. Pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo. Ya está por delante de su rival. No sé qué les habrá dicho el entrador, el vestidor, pero sencillamente funcionó. Están uno por cero. Y devuelven la pelota al centro. La maneja en largo. Han variado su juego de forma solamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. ¡Se la sacó el rival! ¡Esto será saque lateral! Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. ¡La intenta de volea! ¡Otra vez será! Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postes. ¡Pelota al hueco! ¡Qué gran oportunidad! ¡Pelota al hueco! ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué gran oportunidad! Kennedy, sale como bólido por el lado izquierdo. ¡Pase cruzado! Valladolid, da la impresión de que están jugando bien a la pelota. La trata bien, tienen buena posición de la misma. El problema es que no han logrado representar este tipo de dominio en el marca. ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Que les avienten un reloj, señor Martinoli! El partido está por terminar. Deben ponerse las pilas y aprovechar estos últimos segundos para hacer una buena jugada. Y ojalá ánimas terminen. José Arnaiz. ¡Amigos, es todo! ¡Se acabó el partido! Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Hoy estos tipos hicieron todo perfecto. Jugaron muy bien. Lo único que les faltó fue anotar.